En la Atalanta llega este estadio para continuar con la fase de grupos y aunque el torneo está todavía dando sus primeros pasos, ya hemos visto suficiente para saber que es un espectáculo juegue quien juegue. Este torneo es el escenario para que se luzcan algunas de las mejores estrellas de este deporte. Hasta ahora solo hemos vivido emoción y esperamos que siga así hasta el final. Este sin dudas, uno de los estadios más fáciles de reconocer de este precioso deporte. Tiene un color especial. Las alineaciones ya están. Una pregunta, Maldini. ¿Qué piensas sobre jugar con seis en el centro del campo? La verdad es que no es un sistema muy popular, pero supongo que va por modas. Los equipos no suelen conservar ese sistema todo el partido, sino que alternan entre tres, cuatro y cinco, seguro lo necesiten. Es un sistema que ofrece muchas posibilidades en ataque, ya que con tantos jugadores en el centro del campo siempre va a existir la posibilidad de pasar la bola y poner a prueba a los oponentes. ¡Viva el árbitro! ¡Y el balón en juego! Julio, ilumínanos con tu sabiduría futbolística y dinos quién crees que será el jugador del partido. No me tiene que ser Ronaldo. Hay otro. Es que, la verdad, yo creo que no ha faltado decir mucho de él. Pase lo que pase, él va a ser decisivo, seguro. Por más que quiera, no puedo discrepar. Este partido parece ser de los que llevan su nombre. Ahora que tiene... ¡Busco el remate con la cabeza! La manda bien lejos para alejar el peligro. La pelota viaja hacia la banda. Pasalic. Cambia el juego a la otra banda. Cambia el juego hacia una posición en la banda. Tiene espacio por la banda y levanta la cabeza en busca de opciones. Ese balón va buscando el segundo palo. Estamos viendo cómo ambos laterales se incorporan al ataque. ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una treta, realmente, para mantener a los jugadores de banda del rival a raya. Yo creo que es lo que pretenden. Cuanto más los obliguen a encerrarse en su campo, mayor control tendrán sobre los flancos, lógicamente. Y se encarga de poner el balón en la banda. Se la ha jugado, se la ha jugado de verdad con esa entrada dentro del área. Un lance muy digno, de los que hacen que ver fútbol merezca la pena. Pase largo arriba. En la atalanta, trata de buscar esa chispa. La juega en largo hacia el otro costado. Vuelca hacia la derecha. Tres. Y vuelta a empezar. No le queda la otra. No le queda la otra. No le queda. No le queda la otra. Tres Pogba Pasa en profundidad a Cristiano Ronaldo Buena defensa ahora, de espaldas a portería es totalmente inofensivo Retrasan el balón y vuelven a empezar Frey ¡Ele! Ya no queda nada para el descanso y seguimos sin goles Pogba Cristiano Ronaldo A ver que se saca de la manzana ¡Adi! Pasalic El juego cambia de banda La manda a la otra banda Y así finaliza esta primera mitad del encuentro Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico Un partido sin goles, pero muy táctico Bueno, han jugado un mal partido, en especial en los puntas Un equipo demasiado defensivo, yo creo que no ha tirado fuego y que ni siquiera ha tirado entre los palos Ningún equipo ha encajado un gol, así que nos vamos 0-0 al descanso Se da paso a los siguientes 45 minutos Vaya, me gustaría pensar que esto no acabará así, me gustaría El comienzo de la segunda parte, te digo una cosa, va a ser espectacular, emocionante Se saca un centro Busca una buena jugada Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás Quiere jugarla rápido hacia adelante Busca una buena jugada Fren Pogba Balón para arriba La mandan fuera de peligro Ya ha transcurrido buena parte del encuentro Pero el marcador sigue 0-0 Pogba Quiere subir el ritmo Pogba Menudo pas Lo intenta Sin riesgo para el portero Ha conseguido sacarse un muy buen disparo a pesar de la presión del defensa, pero se le ha ido Tu van Sopata El Manchester United trata de crear juego Defiende a la desesperada La pelota encuentra bien ¡Salta con potencia! Buen centro, pero no tan buena definición Buscan el gol descaradamente Había varios jugadores esperando para rematar Otan por retrasar esa pelota Decide mandarla hacia adelante Cavani Estaba muy bien posicionado Y cortó ese balón Balón en largo En la Atalanta Trata de buscar esa chispa ¡Cómo la enchufe! ¡Es gol seguro! En la Atalanta Está jugando con mucha intensidad Tienen que agotar sus recursos Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás Está bien situado para escaparse ¡Cristiano Ronaldo! ¡La ha dirigido de maravilla! Creo que se merecen más Se nota que están intentándolo por todos los medios Gran trabajo por su parte Se las ha apañado para conseguir espacios Pueden tener una buena ocasión Retrasa el balón para volver a empezar ¡Y ahí llega! ¡Pero qué bien lo pega! Bueno, pues parece que tenemos cambios en los dos equipos ¿Volverá a moverse el marcador? Puede que todavía tengan alguna ocasión para desnivelar el partido El partido está acabando Y necesitan un gol Pero ya, ¿cuánto antes? ¡Tres! ¡No hay tiempo para más! ¡Se saludan los entrenadores! Los dos técnicos estaban más preocupados del equilibrio defensivo Que de asumir riesgos atacantes Es evidente el resultado ¡Pues se acabó! ¿Qué destacarías tú de este encuentro? Lo han intentado Lo han intentado Pero ha faltado mayor fortuna y claridad Sobre todo a la hora de definir Es que no han estado bien en la definición Del mal al menos podrán pensar Por lo menos por el empate Se nos acaba el tiempo Muchas gracias por todo Julio Maldonado Maldini No, gracias a ti Maldonado Maldonado Maldonado